Los productos alimenticios deben almacenarse apropiadamente para evitar una posible contaminación cruzada. En general, los alimentos deben almacenarse en estantes colocados a 6 pulgadas del suelo. Los refrigeradores deben tener un termómetro interno, el cual debe ser de fácil acceso y estar colocado en el área más caliente de la unidad. Los productos animales crudos, tales como carne, pescado y pollo, deben almacenarse abajo o lejos de los alimentos listos para consumirse. La marcación de la fecha es requerida para los alimentos listos para consumirse que sean abierto o preparado en un establecimiento y que sean refrigerado por más de 24 horas. Estos alimentos deben marcarse con la fecha, ya sea de preparación o de expiración, y deben consumirse o desecharse en los siguientes 7 días, incluyendo el día de preparación. Los productos listos para consumirse, como arroz cocinado, carnes frías como jamón cortado, ensalada de pollo o atún, vegetales cocinados y sopas, deben mantenerse a 41 grados Fahrenheit o menos por un máximo de 7 días.